La gloria de Dios El beso amor de un rey Vestido en mar Está la tierra alegre está La tierra alegre está Mierda está de luz Venció la oscuridad Y tiembla la su voz 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 Oh, my God, it's great, it's great, it's alright, say it with me, I'm great, it's not mine, oh, what you say, I'm great, it's alright, oh, it's great. Oh, my God, it's great, it's great, it's great. Cuántas de gestión, cántale cuantas de los dos, todos los demás, cuantas de gestión, cuantas de, cuantas de gestión, 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 cuantas de gestión ah 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 Cuatro años, cuatrán, desde que eres Dios Nos pueden seguir, los que me han decidido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!